Hola, buenos días. Hoy estamos a lunes 26 de febrero de 2024. Felicito a Nathalie de Entrellas que es hoy su cumpleaños. Y os estoy hablando pues desde La Glorieta, como veis, os hablo hoy. Y son aproximadamente las 11 menos 10 de la mañana. Y os comento pues algunas noticias que estamos preparando, que estamos elaborando. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con un centro escolar que está muy cerquita de aquí. El Instituto Tierra de Ciudad Rodrigo. Acabo de estar esta misma mañana en este instituto realizando pues una entrevista. Alumnos de Canadá que están en este centro de intercambio. Os voy a saludar, hombre. Hola, ¿cómo estáis? Pues sí, a alumnos de Canadá que están en este centro de intercambio. Y hemos estado hablando con ellos y con los alumnos que les están acogiendo a sus casas. Porque estuvieron ellos antes allí en Canadá. Y es muy interesante. Hemos estado hablando pues con Aitana y Yona. Y también hemos estado hablando con Valerio y Jamie. Y la verdad es que ha molado muchísimo porque ver a la gente joven como los intercambios culturales y demás es súper bonito. Hola Esther, hola Néstor. Os saludo que nos estáis viendo en directo. Y os cuento más cosas relacionadas con la actualidad mirobrigense. En la agenda del día se encuentran varias citas municipales. Por ejemplo, ahora a la una va a haber un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con motivo pues de... En solidaridad o en memoria de las víctimas del incendio de Valencia. Esto va a ocurrir en la Casa Consestorial. Y están invitados pues todas las personas que deseen participar. Esto será a la una de la tarde. Esta tarde a las seis y media se presenta la programación del primer semestre de la red de teatros de Castilla y León en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Se presenta a las seis y media. Y después la concejal de Cultura Belén Barco también va a hablar sobre la presencia de Ciudad Rodrigo en la Feria de Turismo de Lisboa. Que ya sabéis que se celebra pues este fin de semana. Y de hecho, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha preparado una excursión que cuesta 20 euros y que todavía os podéis inscribir si queréis porque es hasta el jueves creo cuando está abierta el plazo de inscripción. Y van a ir el sábado, día 2 de marzo. El mismo día que es la Feria de Botijeros aquí, por cierto. Además de esto, en el día de hoy, a las 7 de la tarde, el grupo Miro Libro, que ya sabéis que tenemos en la Casa Municipal de Cultura, que es un taller de Cultura y Libros, pues hoy recibimos la visita de Benito González y de Concepción Guinaldo. Ambos han escrito libros y nos los vienen a presentar. Aunque es una actividad de Miro Libro, está abierta a todas aquellas personas que deseéis participar. O sea, podéis ir a la Biblioteca Municipal a las 7 de la tarde. Hola Anto, hola Mari, muy buenas. Y os digo que esto va a ocurrir hoy a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Benito fue finalista en el Premio Planeta en el año 2021. Para el Premio Planeta en el año 2021. Y es de aquí, de Salamanca. Y bueno, pues ha venido ya en alguna ocasión más a Ciudad Rodrigo. Y hoy otra vez va a estar con nosotros. Y también creo que esta tarde hay una rueda de trenza en la Rueda del Sol, creo que es sobre el tema de iluminación. Bueno, pues de todo ello os hablaremos y os lo contaremos en noticiasciudadrodrigo.com donde encontraréis también fotografías del deporte del fin de semana. Tanto del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol como de la Unión Deportiva Mirobrigense. El Ciudad Rodrigo ya sabéis que está ahí. Vamos, de lanzar lanzadito a subir a tercera división. Y porque está el primero, vamos. Y luego también pues está el Unión Deportiva Mirobrigense que ayer perdió contra el Monterrey. Aquí en los campos de la Muge. También encontraréis fotografías del Tres Columnas, ¿vale? Que jugó el sábado. Y también de Deporte Base también vais a encontrar fotografías. Y además encontraréis fotografías de un encuentro en el que estuvimos. Y que vamos a hacer un vídeo también pues como una curiosidad, una actividad de la raya. Que tenemos aquí que fue, bueno, pues el pasado sábado un encuentro de ritos ancestrales en el que participaron 73 agrupaciones. Fue súper llamativo. Y vamos a elaborar un vídeo que también vamos a colgar en nuestra web noticiasciudadrodrigo.com Teresa, hola Rebeca, ¿qué nos tienes clavados a tu mero informativo? Pues me alegro mucho, hombre, me alegro. Vale, pues me voy a despedir ahora con imágenes del cedro este de la glorita que es tan precioso, tan preciosísimo. Y nada, deciros que si no tenéis el ticket todavía de la Operación Bocata, que estáis a tiempo. Que es el día 1 de marzo. Así que ya sabéis, ayudaría a colaborar con manos unidas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, besos y sonrisas. Chaito, que tengáis un buen día. Arranquéis fenomenal la semana. Me voy a despedir con imágenes del cedro. Y este es uno de los árboles más bonitos que tenemos en Ciudad Rodrigo. No me digáis que no, ¿eh? Es una preciosidad. Justo aquí al lado del templete de la glorieta. ¡Adiós! ¡Hola, Ángela! ¡Muy buenas! Y Aurelio. ¡Ay, qué bien! ¡Adiós! ¡Buenas semanas! ¡Hasta mañana!